Y que es pastelera y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera por Real Madrid Seguimos esta temporada, hoy con el mes de noviembre Vamos a tener partidos de liga, vamos a tener Champions Y vamos a tener partidos interesantes Un derbi contra el Atlético de Madrid, Valencia, Betis, Real Sociedad de Liga Y luego la Champions nos enfrentaremos en el partido de vuelta ya al Benfica Cinco partidos hoy, el mes de noviembre Continuamos una temporada que está siendo realmente buena, la verdad Tengo un par de empates por ahí, pero el resto han sido victorias Y eso nos permite tener distancia en Champions y en Liga Vamos a comenzar con un derbi Seguiremos contra el Betis, luego tendremos la cuarta jornada del Champions contra la Benfica Valencia, paro de selecciones aquí de un par de semanitas Hasta enfrentarla a la Real Sociedad ¿Cómo va a salir esto? Pues no lo sé, pero yo creo que puede salir bien El Atlético está en Europa, la Real Sociedad también Betis-Valencia no, estos dos partidos de simulación rápida Y luego el Benfica, por supuesto En la Champions lo haremos en vista táctica Y lo ganaremos Espero El equipo está tal que así Ya con todos en 90 de media, como sabéis Bastoni que bueno, entra, que sale Y nada, el plan de entrenamiento en principio está bien ajustado Pues podemos ir al primer partido ya de hoy Que es este derbi contra el Atlético de Madrid Agradecemos su paciencia Las preguntas darán comienzo en breve Deberíamos ganar Deberíamos ganar Hay veces que molesta un poco, pero Pero no, yo diría que tenemos un gran balance contra el Atlético de Madrid en esta serie Creo que hemos ganado casi siempre ¿Crees que jugarán con más intensidad de lo habitual? Sí, no sé Se ha acabado el tiempo, gracias Suele ir duros Suele ir duros Bueno, aquí está Atlético de Madrid Con goblac en la portería Nahuel Molina, Rudiger, Saliba Inú, Martínez y Fran García Tres jugadores nuestros en la defensa Javi Serrano, Zaire Emery, Luis Alberto en el medio Arriba, Joao Félix y Morata 78 de valoración en el centro del campo del Atlético de Madrid No lo estoy viendo porque lo tapo con la cámara Pero ya os lo digo yo Vale, bueno, pues Sí Hay que ganar al Atlético Hay que ganar al Atlético, no hay más que de batería aquí Están todos a tope, ¿verdad? Hacemos revisión rápida Confirmamos que están todos a tope de forma física Y prácticamente en 100 de soltura Y luego me llevo a Vega al lugar de aquí Para que no lo voy a poner a jugar evidentemente Y esto está ya listo Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos Voy a salir sin Bastoni Voy a salir sin Bastoni Me refiero a este 11 Y al lío Y al lío, señores Atlético de Madrid Real Madrid Derby En la undécima jornada de liga El Atlético está a 6 puntos Podría quedarse a 9 Y vamos a hacer que se quede a 9 Es que vamos a hacer que se quede a 9, tío Atlético de Madrid Real Madrid Vamos al lío Vamos Rodrigo La primera del partido Ese balón que recibe Rodrigo se gira Y hace el primero Como ya Pues en la siguiente marca Al Atlético de Madrid Porque Frimpón No se ha enterado muy bien De la jugada Y han entrado Solos ¡Qué remate de Vini! ¡Qué remate de Vini! Al primer palo Cruzándola Para hacer el segundo ¡Vaya golazo! Puesta que puede ser buena Mbappé con Vini Este es Rodrigo ¡Oh! La ha tirado el muñeco ¡Oh! ¡Oh, Rodrigo! Otra vez al muñeco Va a seguir la jugada Sí, va a seguir la jugada Vini el centro Lo ha sacado Black No llega Mbappé a eso Seguimos dentro del área Davis No voy a salir al final aquí No lo pita Davis Mbappé No hay fuera de juego Camavinga Vamos a ver Camavinga Podría haber tirado No lo hace Ahora es Vinicius Estás alejando ya mucho del área Sigue No pita Kinga Davis Sigue la jugada ¿Qué va a acabar esto? No lo sé Al verde ¡Cómo vamos a mi turno ahí! ¡Se iba a tirar ya! Al verde es ahí Sí, el tiempo estaba pasadísimo Es que no ha jugado No ha acabado Es que no ha acabado la jugada Bueno, nos acaban de quitar Una oportunidad de marcar gol No pasa nada Ok, todo ok Bueno, esa gente ha llegado por la vez Hemos hecho una gran primera parte Los tenemos Bien cerrados En su área No salen de su campo Pero nos han marcado un gol Prácticamente Fue ese marcar nosotros El primero Ha sido la de gol de saque Gol de saque tan mítico de este juego Vamos a ver que está la segunda parte Pero esto está para meterle 3 o 4 Kiko también ha tenido oportunidades Que las ha quedado muy centradas Vamos a ver Vamos a ver Pero tiene buena pinta Tiempo de descuento Y córner para Atlético de Madrid Espérate que todavía tenemos la gracia Espérate que tenemos la gracia La última Con la que arriba Sácalo 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 Atlético de Madrid Por 1-2 Sipitas ¿Has esperado a evitar cuando había un pase al hueco Para Rodrigo Que estaba solo Y con los blacks fuera de la portería? Eh, sí Ha hecho Ha pasado Ha pasado Bueno, gran partido que hemos jugado Eh, Rodrigo 10 Hombre, no creo que haya sido un partido de 10 de Rodrigo Es verdad que marca y asiste Participan los dos goles del equipo Pero Ha tenido ocasiones para hacer más goles Y le han salido tiros Le han salido tiritos Le han salido tiritos Pero bueno Ha estado bien Todavía hemos sido mejores que ellos Nos han marcado Gol en Gol de Saki En una jugada de Saki Eh Sabéis que eso está bugueadísimo en este juego Bueno Está tocado Está Está tocado en el juego Para que sea más probable de marcar en esa En esa acción Muchas gracias por su atención Y por contestar estas preguntas Ya está, lo importante Hemos sumado los tres puntos Podría haber sido un resultado más abultado No pasa nada Es suficiente Para ganar Y dejar al Atlético a nueve puntos en liga A nueve puntos en liga Al Atlético de Madrid Eh joder Estamos Estamos muy bien El Barça está a ocho El Atlético está a nueve Y Ya está No porque ya el siguiente es el Betis a diez Al que además nos vamos a enfrentar ahora Vale Está la cosa muy bien Está la cosa realmente bien Bueno Bueno por aquí Si yo dejo todo como está Van a recuperarse todos perfectamente Sí Luego por el banquillo Todo ok Sí Todos ok Podemos Podemos avanzar En Manuel Morillo Millón trescientos Voy a negociar A ver si por este sacamos ya un millón y medio Y si lo saco pues ya a partir de este momento A ver Estos que no van Millón y medio Vale Acepta millón y medio Ya a partir de aquí Y por este jugador siempre millón y medio Hasta que se va a ir Que se irá Que se van todos Se van todos Eh Interrupción Aparte bueno Ya se irá Ya se irá Vale Tenemos al Betis Y luego del Betis Champions Luego del Betis Champions Aquí un poquito el once del Betis Creo que no tenemos ningún jugador cedido en el Betis Fija que no Fija que no Está cuarto clasificado ahora No clasificó a Europa la pasada temporada Pero parece que en esta sí lo va a hacer Voy a hacer algún cambio Voy a hacer algún cambio No sé a quién Pero alguien habrá que quitar Para dar entrada A Toni Ya luego ajustaremos el cansancio Creo que voy a quitar a Frimpón Quitar a Frimpón Va a Toni al campo Y el resto El resto se queda así No voy a tocar mucho más el equipo Está bien clasificado el Betis Queremos ganar Y con este once Podemos hacerlo Real Madrid-Betis En casa del Bernabéu Dos a uno Vale Todas estas de simulación por la misma Rodrigo y Mbappé han hecho los goles Y nos dan otra victoria más Son doce partidos invictos Once victorias y un empate Un momento Por ello no se va Me lo imaginaba Pelican me dice de jugar de extremo derecho Belinga Llevas ahí ya ¿Cuánto tiempo he jugado? Mierda no he mirado el plan de entrenamiento Si está Si está muy cansado voy a salirme Si está muy cansado voy a salirme No se lo ha metido ya en día de partido Ya aquí no van a recuperar más Dos en verde pero A ver si puedo hacer un once A ver si puedo hacer un once Sin estar muy perjudicado No tengo rueda de prensa ni de nada Voy a ver Son un once 18, 39 90 de forma 90 de forma no es un problema Vale 90 de forma van a jugar Van a jugar Me habría gustado Porque hubiese estado al 100% Pero no va a pasar Me lo soltaba sin querer A ver tíos Mira que estaban equilibrados En equilibrado tenían que haber recuperado bien Pero no sé qué pasa Si me están metiendo Los partidos con solo dos días de descanso O qué Con el equilibrado No están consiguiendo recuperar Entre un partido Alguna posibilidad de que el rival gane O que alguna habrá Alguna habrá Aunque ganamos 0-2 en el de ida Y ahora la vuelta jugando en casa Deberíamos hacerlo mejor todavía Repasando el once del Benfica Pues diría que es exactamente el mismo Creo que no hay ningún cambio Respecto al partido de ida Drabin estuvo realmente fino en la portería Espero que en esta ocasión No lo esté Y ahora del once No sé Movemos algo Podríamos mover algo Yo que sé A los que estén por debajo de 90 Que son Mbappé y Rodrigo Voy a quitar a ambos Y hacer una delantera Vinicius Álvaro Trae a Guller en el Podríamos hacer esto Y quedarnos Y luego Pues no sé Están en 90 Militaus Someni Podemos poner a Bastoni Podemos poner a A Javier Márquez Hay que empezar a meterlo ya Más que a Álava Porque es que Álava Va pa' qué Álava pa' qué Realmente A Lava pa' qué Vale, yo creo que más o menos así Estamos bien Luego haremos cambios Tal En la derecha Javier Márquez Pues en la derecha mismo Que Bastoni juegue en su perfil Actual Y luego de banquillo Pues tenemos a Vega Tenemos a Lava Tenemos a Márquez Descansados Y alguno más que puede Que pueden Vale, bueno Un poquito de movimiento Único Aquí la instrucción de Álvaro En el centro Y se desmarque Y nada Yo creo que A ver, eso no fue para ganar A Benfica de sobra No para ganar a Benfica de sobra Hicimos un gran partido en la ida Y creo que ahora en casa En el Bernabéu Podemos repetir Y podemos volver a hacer un gran partido Con algunos suplentes Oye, con Arda Ahí luciéndose un poquito Con Álvaro Rodríguez A ver si marca algún más Vamos a ver que tal Vaya barbaridad Que golazo Acaba de meter En Vinicius Junior Que parecía que perdía el balón Ha seguido luchando Y la jugada Se la ha llevado Y con pierna izquierda Desde ahí Le ha clavado Ha sido penalti Vale, no sé ¿Qué te digo? Parecía que Valerde no había llegado No, no, claro, claro Es que de hecho No ha llegado Le ha quitado el balón limpio El otro defensa Pero este le ha hecho falta Vale, pues nada Penalti Al lanzamiento del penalti Vinicius Junior Con 1-0 Ya en el marcador Puede hacer el segundo Puede hacer el doble T Vinicius Vinicius Junior Es la última de la primera parte Vamos a ver Que inventa Frimpón Que llega a línea de fondo Pues no inventa nada Porque no da el pase Va a ser córner Y le va a poner Vinicius el córner Porque Vinicius Tocado al verde No va a llegar Judo José Balón suelto Para Álvaro Rodríguez al palo El rechace de Judo La ha sacado Travi A ver, a ver, a ver Entiendo que ha pintado Porque no ha ido fuera de juego Si no ha ido fuera de juego De Álvaro En esa segunda Alguien me tendrá que explicar Alguien me tendrá que explicar Álvaro Con otra cámara A ver Cuando remata Álvaro Evidentemente Viendo que Jude Bellingham No está fuera de juego Fuera de juego Va a quitar un córner Lo de que estén pitando Lo de que estén pitando Y me estén quitando jugadas Que está haciendo Que está haciendo Porque no ha sido Ni la primera Ni la segunda Bueno, no sé Nos vamos dos a hacer Descanso Pero me toca los huevos eso ¿Otra vez nos han quitado Un córner ahora? Porque sí Porque me ha apetecido Claro, vamos a la segunda parte Estamos tranquilamente Estamos haciendo un gran partido Y a ver si Vinicius Se lleva el hat-trick Oye, ese balón de Vinicius Como va en carrera Vinicius Nadie le para Vinicius Jr Nadie para Vinicius Jr Que marca el tercero Que marca el hat-trick Pues puede venir otro Viene Vinny Viene Vinny Viene Vinny Viene Vinny Viene Vinny Viene Vinny Para el póker Vaya, con la ciba Metiendo Juth Bellingham Con ese remate de cabeza Así la jugada Acabamos sacando el Benfica Pero madre mía Que bola de Fede Para Bellingham Juth, 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 Juth Juth Que hace otro más Es el 5-0 Va a ser la última Con Fede Vamos a ver esta Vinicius En el lateral del área Vamos a ver Vinicius Que se quiere meter dentro Cuidado que eso podría haber sido Penalti El centro No es bueno La trama-traving Esto se ha acabado Con una goleada Espectacular 5-0 El día que no estaba en papel El día que no estaba Rodrigo Bellingham Y sobre todo Vinicius Jr Han llevado al equipo A una goleada espectacular Demostrando que este equipo Es que está muy por encima De cualquiera Solo ha quitado Dos titulares arriba Y le hemos metido Cinco a Benfica En la Champions Que ha sido buenos somos Y Vinicius ha hecho Cuatro goles Cuatro goles Espectacular Lo de Lo de Vinicius También gran partido De Jules Bellingham Ahí lo veis 10 para Vinicius Evidentemente 9-5 para Jules 9 para Federico Valverde Por ahí creo que Álvaro Rodríguez también En defensa Un partido Muy seguro Muy tranquilo Bien Bastoni Bien Javier Márquez Está muy bien en todo Muy bien en todo Ha sido un gran Gran partido Vale pues nada 5-0 5-0 5-0 La Laston Villa Que gana Al Anderlecht Y creo que esto Confirma ya Nuestra clasificación Para octavos De final Felicidades por la clasificación Algo que decir Sobre el partido Y bueno Nos están confirmando Ahora mismo Lo que yo acabo de decir Eh Nada pues Ha sido muy Muy buen partido Junior es un fenómeno Vaya partido Que ha hecho Vinicius Demostrando que es el mejor Demostrando que es el mejor No hay más Capé Ni Haaland Ni Bellingham Ni Rodrigo Ni nadie Vinicius es el mejor Ofertada por Duarte Voy a meter ya a pedir 3 3 millones Total Si irse no se va a ir Y esto que es una oferta de Irlanda Muchas gracias Por el interés Pero Declino Declino está Vale Valencia-Real Madrid ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Pues que habrá que mirar Tema descanso ¿No? Supongo que hay que mirar Tema descanso Aunque con el equilibrado Deberíamos llegar bien Con el equilibrado Vamos a llegar bien De hecho voy a ajustar A Rodrigo en mape Mani que tampoco ha jugado antes Mani que tampoco ha jugado David que tampoco Vale Vinicius no va a llegar a tope Pero no pasa nada Que descanse Descanso para Vinicius Y vamos a poner aquí Alaba Que descanse Arda No ha sido el partido de Arda No ha estado especialmente fino Arda Tengo que decirlo Tendrá partido mejores Pero Felipe Cardoso 7'50 Dios Panza A ver Pararme por favor ¿Qué pasa? 3 millones el Duarte este Bueno Pues mejor 3 millones Que 2 y medio Solo queda que el El jugador acepte irse de verdad Le cambio de posición de Ramos Eso lo vemos ahora Ramos Que no es Sergio De Ramos Cerramos uno de la cantera Será Tiene el primer equipo No hay ninguno Que se llama Ramos Vale voy a verlo Cierto Alguna interesante De estos que hemos traído nuevos Alguna interesante Este Eduardo Pinto Tiene un potencial muy interesante 80 Hay 1'94 Hay que estudiarlo Gonzalo Ramos Eres bastante malo Gonzalo Ramos Probablemente lo suba Para venderlo Pero es bastante malo Muchos me decís que no suba estos jugadores Bueno tío Si podemos sacar un Beneficio económico por ellos Aunque sea bajo Recuperamos lo invertido Y además que Bueno Que tenemos hueco en la plantilla Que es que Hueco Por eso no Otra cosa es que estuviésemos Hasta arriba Y que estuviésemos que estar Redindiendo contratos No es el caso Ahora mismo solo tenemos Jugadores para vender Solo tenemos De jugadores para vender Cuarte Carrera 2 3 4 Y 5 Y de los 5 Ya he vendido a 1 Solo tengo 4 A vender Pero estos son jugadores Que si me interesan Así que de momento Podemos Podemos seguir insistiendo En eso de Intentar vender a estos jugadores Dicho esto Partido contra el Valencia Equipo contra el que Rueda de prensa y todo Porque bueno No hay rivales De nada Si Considera que ellos De hecho aquí en el modo carrera No han llegado a entrar en Europa Ninguna de En la vida real Llevan sin entrar en Europa También Desde Desde cuando Desde Marcelino Que ganaron la copa del rey Y entraron en Champions Desde ahí Llevan sin goler En Europa Europea Dicho esto Van a Sacarme un empate O van a ganarme el partido Ahora en simulación Ya veréis Ya veréis Ya Bueno pues Están todos bien Menos Vinicius Que se ha metido antes En la paliza En Champions Así que aquí va a entrar O Bastoni o goler Que sea Venga Que sea Bastoni Que sea Bastoni Estábamos diciendo Lo de que hay 12 titulares Bueno En este caso Vinny Le ajustamos todo el 11 Y ahí lo tenemos Para enfrentar a Valencia En Mestalla 1-3 Venga 1-3 Calentitos para casa Vinicius Facturando de nuevo Al Valencia Con un doblete Y Kylian Mbappé Haciendo otro gol más Bien Perfecto Perfecto Otra jornada más Que ganamos Estamos bien Quitando ese empate Contra Valladolid Pleno de victorias Un mensajito ¿Qué pasa? Ah Gracias por volver a incluirme En el equipo Ya Así que Te habías calentado Sí Te habías calentado A ver En estas condiciones ¿Qué? Estamos bien Estamos mal 12 días Hasta el siguiente partido Bueno Van a perder soltura Pero mira Da igual No voy a Voy a estar perdiendo El tiempo con esto Van a perder soltura Porque hay paradas Lo he recuperado Es Efraim Es Efraim Otro vaya Es Efraim Efectivamente Vale Efraim recuperado Efraim recuperado Aquí vamos a pedir ya A pedir ya Entre 900 y 800 Efraim recuperado Todavía no va a estar disponible Tardará ahora Un mes Más o menos En Que yo pueda convocarlo Pero bueno Ya se va acercando Su recuperación Un jugador más Que entra en la rotación Era necesario Era necesario Porque había veces Que nos están Un poco justos Y que a lo mejor Cambio para sacar activa Qué bien En esto de Uf No paro de avanzar Negociar Avanzo Negocio A ver si ajustamos Ya un precio Nuevo precio Por Felipe Cardoso Vale Ya pueden pagar 900.000 Las últimas ofertas Estábamos aceptando 7.50 Para este igual Estábamos aceptando 2.500 Pero ya Mínimo 3 Mínimo 3 Vale Podemos seguir Me dejáis Me dejáis Vale Este acepta directamente 900.000 Perfecto A ver si conseguimos La venta Este La sociedad Sí Podemos Podemos Sí Supongo Que llegan bien Si alguno habrá jugado A las selecciones Tal O sea Voy a ver el calendario Antes de seguir Porque es el último partido Del mes Pero Hay champions Entre semana Sí Después de esto Vamos Sábado Champions Martes El equipo Recupera bien Entre un partido Y otro Pero está bien Delelo en cuenta Además Como vamos a hacerlo En vista táctica Creo que sí Voy a aprovechar Para hacer Para hacer Alguna rotación A lo mejor Me corto más En más rotaciones Pero aquí Como vamos a hacerlo En vista táctica Vemos que el equipo Funciona bien Joder Le he metido antes 5 Poniendo Álvaro Rodríguez Poniendo Arda Eh También la defensa Era una pareja De centrales Displentes De acuerdo Se nos ha Vamos a verlo Bueno La verdad La sociedad Con Alex No le he mirado La portería Odriozola Leormand Leinglet Y Wellington No sé qué Le barbier Mikkel Merino Mason Mount Take Cubo Zakarian Y Luka Zobich Yo he visto En la real Interesante Y por ahí Tienen a Ramírez José Ramírez Que es el Rillen de Isco Que está cedido ahí Y que yo había visto Que no había jugado Ningún partido Y efectivamente Lo podemos volver A confirmar aquí En lo que he avanzado De episodio Sigue sin haber jugado En un solo partido Me parece un gesto feo Un gesto muy feo Os he cedido Un jugador Para que juegue No para que esté en el banquillo Siempre Y habría jugado más Conmigo De lo que está jugando allí Bueno Se quedará ahí Supongo Vale ¿Qué hacemos ahora? Lo primero Los cansancios de Bastoni Yo no los entiendo Otra vez después del parón De selecciones Igual Bastoni está Aliado Sí Venga lo voy a poner por aquí Brahim que sale ya Con la tirita Pero todavía no es convocable Y ahora Y ahora ¿Quién puede jugar? ¿Quién puede jugar? ¿Quién podemos rotar Para después? Fede Fede desde que ha vuelto De la lesión Ha jugado todos los partidos Fede podría descansar Voy a jugar Javier Márquez Bueno todos los chavales Entonces Álvaro que juegue ¿Por quién? Tío ha subido 93 de media Eso hay que probarlo Voy a quitar a Yurt Canse Yurt Álvaro por la izquierda Que creo que Va un poquito más Me ha gustado más Cuando ha jugado ahí Eso abre un hueco Para el partido En la banda ¿Qué más? Tampoco hay muchos más chavales Está Arda Está Arda Pero si pongo a Arda Ya hay que quitar a Rodrigo Abini A Arda de suplente Entra Javier Márquez Entra Montes Entra Álvaro Y... Y podría poner a Mendir Poner a Mendir Contra a Mendir Incluso aquí De medio centro Podríamos poner a Mendir De medio centro O sea Mendir no es juventud Y ya jugará Y a Lava Ya jugará Si está jugando bastante Luego también se me ha quedado Fuera Vega O sea Vega y Guler Es eso Tendría que quitar a Abini Y a Rodrigo Ya los quitaré durante el partido O sea De momento que salgan de titulares Si hemos hecho alguna rotación Pues tampoco he hecho muchas Pero bueno Real Madrid y Real Sociedad Jugamos en el Bernabéu Es la decimocuarta Jornada de Liga Si no estoy confundido Detalle interesante Que se me ha olvidado comentar Cuba acaba con trato Quizá tendría que haber ido A por él en verano Quizá si nos renueva Podemos ir a por él en invierno No lo sé Ya lo veremos Real Madrid y Real Sociedad Jornada 14 Es la Liga Santander No, no es la Liga Santander Es la Liga EA Sports Y de aquí le da malón para Álvaro Y ahí lo tenemos El primero del partido Que bien ha contado Álvaro Sin meterse en fuera de juego Mbappé que lo ha visto Le ha dado el balón Y otro golito aquí El chaval Vámonos Venga Ahí lo tenemos El segundo gol Dominique con Kylian Mbappé Que hace el 2-0 Pues ya está Ya hemos facturado La Real Sociedad Con estos dos goles El primero asistencia De Mbappé El segundo gol de Mbappé Kylian liderando el equipo Hostia, mi colega Javier Márquez Tú Ha estado fino Ha estado fino Márquez Joder, cómo se le ha ido Con qué facilidad Que harían este Mira con qué facilidad Se le ha ido Ya no ha podido llegar Militado Y era Disparo difícil para Courtois Marca en la Real Álvaro Verá Álvaro Que ha tardado en tirar Vaya malo Tiempo de descuento Corner para la Real Sociedad Un minuto añadido Alex Ramiro arriba Sale Courtois Despeja de puño regular No sé Creo que podría haberla cogido segura Ahora sí Dejas un corner Con el tiempo cumplido A mí no Pero ahora sí Ojo de vuelve ¿Quién más es a Davies de cabeza? Y ahora sí se acabó Se acabó A ver No voy a decir que hemos sufrido al final Pero estos corners Hay que tenerle respeto Eso como Como Y ahora vamos a la Real Sociedad Por dos goles a uno En un partido en el que Hemos sido bastante mejores Bastante mejores en la primera parte Que en la segunda En la segunda parte Poquita cosa Hemos abarcado a la Real En esa jugada En la que Bueno, Javier Marquez Ha quedado bastante retratado El pobre Bueno, pobre O No tan pobre No tan pobre Bueno Nos llevamos la victoria Tres puntos más Y con esto hemos acabado Otro mes más de competencia El de noviembre Más de plenos Muchas gracias por su atención Y por contestar estas preguntas De modo Sí, hemos ganado todos Hemos ganado todos los partidos Y ya en liga sumamos Catorce Coronadas invictos Tres victorias Y tan solo Un empate ¿Te has preocupado Cuando nos han acercado En el marcador? No Preocupado cuando han tenido Un córner en el descuento Esto sí me preocupa Bueno ¿Cómo lo queda esto? Estamos a día 29 Día 1 No tenemos partido Contra Aston Villa Vamos a tener un mes de diciembre Tranquilo ¿Verdad? Aquí en Europa En Europa no hay nadie Hemos enfrentado ya A todos los rivales europeos Llevamos 14 jornadas Con estas 4 son 18 Y la 19 contra el Cádiz Ya hemos enfrentado A todos los rivales europeos Así que todos Los 5 partidos Que quedan de la primera vuelta En simulación rápida Imagináis que hacemos Un 18-1 En victorias Y empates Sería pedir mucho ¿No? Ganar 5 partidos seguidos En simulación rápida Sería pedir mucho La Supercopa Aquí veis Nos enfrentaremos A la Real Sociedad En semifinales Barça-Valencia en la otra Vale Aquí lo veis Pues pleno de Pleno de victorias Con una exhibición Contra el Benfica Eso es lo que nos deja Este mes de De noviembre Otro cambio de posición A ver En otro jugador Que de potencial va Corto Va realmente Corto Pues nada señores Esto es Este episodio Esto ha sido Este episodio Número 42 Creo que sí Creo que el 42 De esta serie De este modo carrera Con el Real Madrid Muy bien Muy bien, ¿no? Estamos bien, tío No he mirado El plan de entrenamiento Ahora tampoco Pero vaya Estando en equilibrado Que han jugado Llegan casi bien Que no han jugado Están entero de forma Un poco bajo de sol Tema Brahim Pues tema Brahim Absolutamente nada Parece que Sigue sin estar disponible Lo podemos ver En algún sitio Deberíamos poder ver Que Brahim Que sal 14 Estará recuperado En dos días Lo tenemos En un par de días Brahim estará disponible El mes de diciembre Será el mes de recuperación De Brahim Díaz El mes de cerrar La fase de grupos De la Champions Y de cerrar La primera vuelta De la Liga Y muchas cosas más Chicos, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos a la próxima Adiós